La mayoría de las vías tienen al menos dos carriles, uno para el tráfico en cada dirección, separados por marcas de carril o líneas longitudinales. Para el caso de la vía Betulia-Urao, no existía esta importante demarcación. En los últimos días se implementó con el propósito de generar un tráfico vehicular más seguro. Había un total abandono por parte de la Gobernación de Antioquia, en este caso de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y de la Agencia de Seguridad Vial del Departamento de Antioquia. En la señalización, en la intervención vial de la vía Urrao-Betulia. Tenemos el gusto de informar de que después de tantos años ya por fin se intervino la vía. Quedó totalmente demarcada desde el punto de Asogur hacia el municipio de Betulia. Quedó demarcada con líneas centrales y laterales. También se hizo una intervención que estamos solicitando mucho y es en el punto donde ha presentado mucha accidentalidad, como es al frente de la Escuela Libertadores en la vereda Pringamosal. Allí se hizo una intervención importante con señalización horizontal. Quedó con cebras, quedó con zona escolar, la denominación de zona escolar. Quedó también con estoperoles reflectivos, entre otras indicaciones que dan la posibilidad de que no solo se reduzca la velocidad, sino que se tenga precaución al momento de cruzar por esta vía en este sector. Las líneas blancas indican dónde está la orilla de la carretera. Las amarillas indican que cada carril va en un sentido diferente, como ocurre en la vía secundaria que de Urrao conduce al suroeste y la ciudad de Medellín, en donde también se han hecho otro tipo de señalizaciones para minimizar los riesgos de accidentalidad. También pintamos algunos pares, algunas hebras, como se han dado cuenta, algunas flechas de sentido vial. Entonces, digamos que por ese lado es un beneplácito para el municipio de que ya tengamos gran parte del municipio señalizado. Todavía falta mucho en el área urbana, pero yo creo que ahí vamos interviniendo y vamos solucionando también esa problemática. Ahora, aún así, precisando de que la mayor accidentalidad que se ha presentado en el municipio siempre es en zona veredal. Además de estas intervenciones, la Secretaría de Tránsito viene adelantando actividades de señalización de algunos sectores urbanos, en los que se determinan los sentidos de circulación y la prelación para la asexibilidad de personas con movilidad reducida a ciertas entidades, instituciones, incluso sus hogares, porque en muchas ocasiones los vehículos interfieren su movilidad.